Música 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 De la otra parte de los pesones ¿Qué pasó Coco? Te bajaron su boca Esa era un niño De la otra parte No hombre, no hombre, ¿qué ha pasado Freddy? ¿Pero velas? ¿Qué te pasó? Esperemos que decir para el pasaje. No, pero esto va para el pasaje. ¿Dónde venís? Ahí había ni los pangos. ¿Dónde venís? ¿Quién va a preguntarle? No, yo te puedo ir a dejar hombre. No hombre, que ya le queremos ir a ella también. Hombre, tránsito. Quiero decirle a Catrín que me dé unos 10 dólares. Ah, ¿dejaron Catrín? Sí. ¿Por qué yo te puedo ir a dejarlo? Espero que sea hasta que termine el baile. Muy temprano, muy temprano. ¿Qué querés ir hombre? Vamos a un poco después de abajo. Ah. Sí. Espero bailar hasta que termine el baile. Vamos a ver. Maina que hay el cerco. A ver hombre. Maina que hay el cerco. ¿Cuándo? No, no, no. Es que Sole no quiere decir. Vamos a ir ya a ver. ¿Que? Ahí está ella vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!